Relatos, cuentos, leyendas e historias, para escuchar en las noches de luna llena. Narraciones orales de Julieta García Nava, para niños que disfrutan de historias que asustan, pero les gustan. El ahijado de la muerte Cuento y texto completo de los hermanos Grimm Un pobre hombre tenía doce hijos y necesitaba trabajar día y noche para poder darles pan. Cuando el décimo tercero vino al mundo, no supo encontrar solución a su necesidad, y corrió a la carretera y quiso pedirle al primero que encontrase que fuera su compadre. El primero al que encontró fue a Dios. Él ya sabía que le angustiaba al hombre y le dijo Pobre hombre, me das pena. Yo seré el padrino, cuidaré de él y lo haré feliz en la tierra. El hombre dijo ¿Quién eres tú? Yo soy Dios. Pues no te quiero como compadre, dijo el hombre Tú das a los ricos y dejas a los pobres que pasen hambre Esto lo dijo el hombre porque ignoraba lo sabiamente que Dios reparte la pobreza y la riqueza Por tanto, se alejó del Señor y prosiguió su camino Entonces, se le acercó el diablo y dijo ¿Qué buscas? Si me quieres de padrino de tu hijo, le daré oro en abundancia y todos los placeres del mundo El hombre preguntó ¿Quién eres tú? Yo soy el demonio Entonces no te quiero por compadre, dijo el hombre Tú engañas y corrompes a los hombres Siguió andando Y en esto llegó a la enjunta muerte que avanzó hasta él y dijo ¿Me quieres de compadre? El hombre dijo ¿Quién eres tú? Yo soy la muerte que hace a todos igual Tú eres la persona indicada Te llevas tanto a los ricos como a los pobres sin hacer diferencias Tú debes ser mi compadre La muerte respondió Yo haré a tu hijo rico y famoso Pues aquel que me toma como amigo no le falta nada El hombre dijo El próximo domingo es el bautismo Así que procura llegar a tiempo La muerte apareció como había prometido Y fue una buena madrina Cuando el muchacho creció Se le apareció Y le hizo ir con él Lo llevó al bosque Le enseñó una hierba que ahí crecía Y dijo Ahora recibirás tu regalo de ahijado Yo te haré un médico famoso Cuando te llamen a ver un enfermo Yo estaré allí cada vez Si estoy en la cabeza del enfermo Puedes hablar con audacia Y decir que quieres curarlo Le das esta hierba Y él sanará Pero Si estoy a los pies del enfermo Entonces me pertenece Y tienes que decir Que toda ayuda es inútil Y que no le pueden salvar Ningún médico en el mundo No transcurrió demasiado tiempo Para que el joven se convirtiera En el médico más famoso del mundo No le hace falta más que ver al enfermo Y ya se sabe cómo está la cosa Si sanará o morirá Se decía de él Y de todos los lugares Llegaba gente Le llevaban enfermos Y le daban tanto oro Que pronto fue Un hombre muy rico Entonces Sucedió que el rey enfermó El médico Fue avisado para decir Si era posible la curación Cuando llegó a la cama La muerte estaba a los pies Y para el enfermo Y para el enfermo No había ya hierba alguna Que sirviera para sanarle Si pudiera engañar por una vez A la muerte Pensó el médico Estoy seguro De que no lo tomará mal Ya que soy su ahijado Y hará de la vista gorda Lo intentaré Cogió al enfermo Y lo colocó Y lo colocó del revés De tal manera que la muerte Pasó a estar a la cabeza Del enfermo Luego Le dio la hierba Y el rey se recuperó Y sanó La muerte sin embargo Fue a ver al médico Llevaba una cara larga Y de pocos amigos Y amenazándolo con el dedo Dijo Te has burlado de mí Por ahora te lo pasaré Porque eres mi ahijado Pero si te atreves Otra vez Te agarraré por el cuello Y te llevaré conmigo Poco después Cayó gravemente enferma La hija del rey Era su única hija Él lloraba día y noche Tanto que se le cegaron los ojos E hizo saber públicamente Que quien la salvara de la muerte Se convertiría en su marido Y heredaría la corona El médico Cuando llegó a la cama de la enferma Vio a la muerte a sus pies Hubiera debido acordarse De la advertencia de su madrina Pero la gran belleza De la hija del rey Y la felicidad de ser su marido Le trastornó Tanto que hizo caso omiso De sus pensamientos No vio que la muerte No vio que la muerte le lanzaba Miradas furibundas Levantando la mano hacia arriba Y amenazándole con el puño flaco Levantó a la enferma Y le colocó la cabeza Donde había tenido los pies Le dio la hierba Y pronto se colorearon sus mejillas Y la vida volvió de nuevo La muerte Cuando se vio engañada Por segunda vez En lo que era su propiedad Se dirigió con grandes pasos Hacia el médico Y dijo Estás perdido Ahora te toca a ti Lo tomó con su mano helada De forma tan fuerte Que no pudo poner resistencia Y le llevó a una cueva subterránea Entonces Vio como ardían Miles y miles de luces En hileras interminables A la vista Unas grandes Otras medianas Otras pequeñas Cada minuto se apagaban algunas Y otras volvían a arder De tal manera que las llamitas Constantemente cambiantes Parecían saltar de un lado a otro ¿Ves? Dijo la muerte Estas son las luces De la vida de los hombres Las grandes Son de los niños Las medianas Pertenecen a matrimonios En sus mejores años Las pequeñas Pertenecen a los ancianos Pero también A menudo Niños y jóvenes Tienen una pequeña luz Muéstrame la luz de mi vida Dijo el médico Pensando que todavía Era muy grande Pero la muerte señaló Un pequeño cabito Que amenazaba con apagarse Y dijo ¿Ves? Esa es Ay, querido padrino Dijo el médico asustado Enciéndeme una vela nueva Hazlo por mí Para poder gozar de mi vida Ser rey y marido De la hermosa hija del rey Yo no puedo Yo no puedo Contestó la muerte Antes Tiene que apagarse una Para que se pueda prender Otra nueva Coloca la antigua Sobre una nueva Para que arda rápidamente Cuando aquella se acabe Dijo el médico La muerte La muerte hizo Como si quisiera Cumplir su deseo Acercó Una gran luz Pero como quería Vengarse Intencionalmente Se equivocó Al colocarla Y el cabito Se cayó Y se apagó Rápidamente El médico Se desdobló Y fue a parar A los brazos De la muerte